Ya se, ya se, he estado desaparecido un rato, lo siento, ahorita les explico que onda, pero todo bien. Bienvenidos geekenses a otro video de Brofi Time, yo soy Ángel Brofi, y yo sé que he estado medio descomunicado últimamente con ustedes, la verdad muchas gracias por estar al tanto, me han dejado likes cuando publico algo, aunque haya sido un poquito espaciado los tiempos en lo que lo hago, pero también me han mandado mensajes diciendo, que onda, donde saco la siguiente reseña y eso, y la verdad muchas, muchas gracias por eso, la verdad pues me alienta a seguir haciendo todo esto, pero honestamente simplemente ha sido tiempo, no he tenido tiempo, pero por cosas buenas, no sé si sepan, pero pues yo tengo una compañía de dobles de riesgo y The Stones que se llama Beast Squad, ahí abajo les voy a dejar el link, y pues hemos estado ocupados, también no nada más critico películas, sino también participo en ellas, y hago, creo, contenido también, y la verdad mi equipo ha estado trabajando bien duro para estar en proyectos y futuras películas que van a salir en los próximos dos años, entonces estamos bien emocionados y estamos trabajando bien duro, ahora no sé si me pueden hacer el favor de ir a seguirnos, a la página de Beast Squad, ahí les voy a dejar el link ahí abajo, ahora sí que para que estén al pendiente de, pues ahora sí que de películas en las que vamos a estar participando, así que estamos muy emocionados, por favor, aviéntense ahí un clavado para que vean lo que hemos estado haciendo últimamente, y eventualmente vamos a estar subiendo cosas de las que ya hemos hecho, pero todavía no podemos publicar, en fin, como llevo casi un mes que no subo un video, ahora voy a básicamente hacer unas reseñas express, en donde voy a pues dar mi reseña rápida, de películas que vienen la última vez, entonces, bienvenidos a, reseñas express, de BrophyTime, primer película, Suicide Squad, dirigida por James Gunn, ahora James Gunn y Suicide Squad es como que, la mejor combinación que puedes tomar, pero voy a ser muy honesto, la película se me hizo buena, pero no me atrapó con, con, como el hype lo estaba pintando, pero definitivamente tiene transiciones muy creativas, la, ahora sí que la dirección entre los personajes, y la interacción entre los personajes, está fabulosa, y las escenas de acción son creativas, y violentas, así que, yay, la historia está más o menos, de hecho, suena raro, pero es casi, casi, un copy paste, de algunas cosas, de la original, menos el Joker, gracias a Dios, pero, si lo vi como que, esa, ese fenómeno, en donde, alguien te cuenta un chiste, y una persona lo cuenta muy bien, y la otra te lo cuenta muy mal, y algo así es esta película, así que yo le voy a dar un fan service a esta película, porque creo que cumple, con los fans, de esa franquicia, y de esos personajes, siguiente película, Space Jam, ahora, escuche, cosas tan malas de esta película, que yo me quedé como que, wey, o sea, si estará tan gacha, o sea, gacha, porque la original, me acuerdo que estaba divertida, y como niño, yo me acuerdo que hasta me compré, mis figuras de acción, con Michael Jordan, y Bugs Bunny, pero, la ves de grande, la verdad, tiene una premisa ridícula, que no tiene mucho sentido, pero, te divierte, y esta película, tiene una premisa sin sentido, con personajes, que te caen bien, y, pues, te entretiene, a lo que wey, es de que yo creo que los ojos, ahora si que los lentes de nostalgia, ha causado que esta película, no tenga, tan buena recepción, pero honestamente, se me hizo una, hasta mejor película que la original, tiene mejor historia, tiene un arco narrativo, bastante, más coherente, y le dan un arco, en donde aprende algo, LeBron, y aprende algo, Bugs Bunny, y en la original, en realidad, ninguno de los dos, se sintió que aprendieron algo, y lo único que pasó, es de que, pues, Michael Jordan, aprendió a decir, pues, yo estoy un buen basquetbolista, y lo que me gustó de este, es de que simplemente, LeBron, es tan, obsesivo, compulsivo, con su trabajo, que, pues, aprendió a ya no serlo, al final de la película, es como que la moraleja de la historia, pues, no sé, a mí, la verdad, se me hizo buena película, le voy a dar la calificación de, Palomera. La siguiente es una película española, de Netflix, de acción, que se llama, Extremo, la verdad, el título, creo que pudo haber sido mejor, pero fuera de eso, para ser una película de habla hispana, de acción, la acción está muy buena, mi única crítica, en realidad, es un poquito, el esqueleto que agarraron de la película, que la verdad, luego, luego, se siente que es una, se podría decir que versión contemporánea, del gladiador, mezclado con John Wick, si te puedes imaginar eso, hay con gente hablando español de España, y mi única otra crítica que tengo, es que la acción, de repente, tiene momentos, que se me hace que saltan un poquito de más, la lógica, digo, tiene momentos muy cool, las coreografías, de hecho, están muy bien grabadas, pero, de repente, hay cositas que extienden de más, y, aparte, lógica, como de, así, o sea, son 20 locos, o asesinos, no locos, asesinos, que van a matar al asesino principal, y ninguno trae una pistola, o sea, más que uno, ahí es como que me quedé, y el problema es de que si pasa una vez, no hay problema, el problema es que pasa varias veces en la narrativa, pero, aún así, es una película que divierte, y yo diría que la volvería a ver, si la veo ahí, Chancey la vuelvo a ver, así que, esa es mi criticación, la volvería a ver. Otra película de Netflix, que me sorprendió, que me gustó, porque soy una niña adolescente, por ejemplo, es la de He's All That, ahora sí que es una, como, medio secuela, de la original de She's All That, de los noventas, 90 power, yes, y, pues, tenemos ahora sí que la historia de una influencer, obviamente, cosas ya modernas, que, ellas, ahora sí que se jacta de decir que ella puede cambiar tu vida, y hacer transformaciones bien, padres, no con la gente, entonces, una amiga que es bien ojete, que no entiendo por qué son amigas, le hace la apuesta que no puede convertir a alguien, que es, la verdad, antisocial, y que no encaja dentro de las normas sociales de hoy en día, y convertirlo, en el vato popular de la escuela, la verdad, las actuaciones me gustaron, está divertida, y, pues, no sé, me regresé a cuando yo tenía esa edad, y, pues, sí, ese tipo de cosas, pues, te movían emocionalmente, de alguna manera, éramos, chamacos muy tontos, en algún tiempo, creo que todos los sabemos, y mi calificación de esta también sería, la volvería a ver, y de ahí pasamos a otra película de Netflix, que se llama Kate, con Elizabeth Winstead, la verdad, me encantó la estética de esta película, tiene una estética neo-noir, porque, pues, todo se desarrolla en Japón, y es sobre una asesina, que falla en su último intento, o su último trabajo, y, como venganza, pues, de los que nos asesinar, la envenenan, y tiene una cantidad de límite determinado, de tiempo, para poder matar a esta persona, y es como que lo que ella la empuja, es como decir, si voy a hacer una cosa, antes de morir, quiero completar mi última misión, y, pues, de ahí pasan cosas enredaderas, y conspiraciones, y cosas curadas, pero la acción está, excelente, excelente, esta Winstead, se la rifa como Kate, tiene mucha personalidad en cámara, no entiendo como ella no ha despegado, como una actriz, desde, desde Sky High, no sé, o sea, desde Sky High, me acuerdo que, tenía mucha personalidad, pero también en la película, de Scott Pilgrim, como esta, como se llama, la persona, Ramona Flowers, desde entonces, tiene un montón de personalidad, en esta actriz, y no sé cómo, no ha despegado, aún más, entonces, espero, y la empiecen a considerar, en más papeles de acción, en más películas de acción, pues, ya salió en Birds of Prey, también, pero su papel es muy mínimo, en esa película, si me gustaría ver, algo muy similar a Kate, algo más, en formato más largo, o un personaje más prominente, así que, la volvería a ver, definitivamente, muy buena película de acción, y por último, tenemos a Shang-Chi, una cosa que me emocionó mucho, es de que, pude ver esta película, con todo mi equipo, de Beast Squad, así que, nos divertimos mucho viendo esta película, pero tengo que admitir, que Simu Liu, como Shang-Chi, le quedó perfecto el papel, es carismático, tiene ahora sí, que todo el swagger, de un protagonista de Marvel, y la verdad, la acción de esta película, está a otro nivel, a comparación, de otras películas de Marvel, ahora no voy a descalificar, que en Marvel, no hay escenas de pelea, muy padres, pero esta definitivamente, lo llevó a otro nivel, ahora lo que me encantó, de esta película, es simplemente, la dinámica familiar, la historia, que se siente como, un drama shakespeariano, de familia, y la verdad, está muy buen contago, el personaje de Wen Wu, que es el villano de la película, tiene mucha textura, tiene mucho trasfondo, y creo que no es un villano, solamente por ser villano, pues entonces, eso es algo muy padre, como les dije, las escenas de acción, están estupendas, o sea, es puro Kung Fu, al estilo Jackie Chan, y pues muy al estilo asiático, pues de como graban las peleas, en el cine, en China y en Japón, y ahí hay también, un par de, vueltas de tuerca, que están muy divertidas, y aparte interesantes, lo único que si, diría que es una crítica, no diría negativa, pero que pudo haberse ido, por un lado un poquito, más convencional, fue el final, el final de repente, despega como, un pinche cuete, lleno de cocaína, hacia el cielo, y te quedas como, que ok, si, pero si hubiera sido, un poquito más ameno, y más personal, la pelea final, creo que hubiera sido, más impactante emocionalmente, pero fuera de eso, la película, está muy bien dirigida, todos los actores, están bien casteados, o sea, tienen, el cast es estupendo, y lo que me encantó, es que al centro, en realidad, es una película de familia, una familia muy disfuncional, con muchos problemas, pero que al final del día, se quiere de alguna manera, así que yo le doy, la calificación de, gloriosamente, adecuada, y ya, esas son, mis reseñas express, de las últimas películas, que vi en el, mes pasado, viene la de Dune, viene la de James Bond, así que espero, poder hacer esas reseñas, en su video, cada quien, pero si les gusta, este formato, también de reseñas express, en donde, pues no tienen que estar, esperando reseña, tras reseña, tras reseña, mejor acumulamos un poquito, y ya, ven un video completo, pues me dicen, ahí abajo, me dejan saber, si debería seguir, con este formato, o también puedo aprovechar, este formato, para hacer reseñas, de películas, más viejitas, películas que a lo mejor, no les echo reseñas, en el canal, y hacemos reseñas express, de esa manera, así que por favor, si les gustó este video, denle like, ahí abajo, comenten, suscríbanse, denle a campanita, y ahí vamos a estar, como siempre, listos, para ver más contenido, y para ver más cosas, y para platicar de ellas, emocionarnos, ponernos bien locos, y, si, en fin, un placer de verlos de nuevo, chavos, y chavas, y chaves, un abrazote, y nos vemos, hasta la próxima, y, chau, ¡Gracias!